Mis queridos hermanos y amigos, nos encontramos hoy celebrando este 18 de mayo de 2021 del tiempo pascual, también la fiesta de San Juan I, Papa y Mártir. Ya vamos a hablar de él un poquitito, un pequeño bosquejo de su vida. El Evangelio que corresponde al día de hoy, el apóstol San Juan 17, 1 al 11. En aquel tiempo, dijo Jesús, después de hablar así, Jesús levantó los ojos al cielo diciendo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Ya que le diste autoridad sobre todos los hombres, para que él diera vida eterna a todos los que tú les has dado, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los diste, y ellos fueron fieles a tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les comuniqué las palabras que tú me diste. Ellos me han reconocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y en ellos he sido glorificado. Ya no estoy más tiempo en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo vuelvo a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos y hermanos, hoy el Evangelio de San Juan comienza hablando de la hora. Padre, ha llegado la hora, el momento culminante, la glorificación de todas las cosas, la donación máxima de Cristo que se entrega por todos. La hora es todavía una realidad escondida a los hombres. se revelará a medida que la trama de la vida de Jesús nos abra la perspectiva de la cruz. Dios, ha llegado la hora, ha llegado la hora, la hora de que, la hora de que, pues ha llegado la hora en que los hombres conozcamos el nombre de Dios, o sea, su acción, la manera de dirigirse a la humanidad, la manera de hablarnos en el Hijo, en Cristo que ama. los hombres y las mujeres de Dios conociendo a Dios por Jesús, las palabras que tú me diste se las he dado a ellos. Llegamos a ser testigos de la vida, de la vida divina que se desarrolla en nosotros por el sacramento bautismal. En Él vivimos, nos movemos y somos. En Él encontramos palabras que alimentan y que nos hacen crecer. En Él descubrimos qué quiere Dios de nosotros. La plenitud, la realización humana, una existencia que no vive de vanagloria personal, sino de una actitud existencial que se apoya en Dios mismo. Y en su gloria, como nos recuerda San Ireneo, la gloria de Dios es que el hombre viva. Alabemos a Dios y su gloria para que la persona humana llegue a su plenitud. Estamos marcados por el Evangelio de Jesucristo. Trabajamos para la gloria de Dios, tarea que se traduce en un mayor servicio a la vida de los hombres y mujeres de hoy. Esto quiere decir trabajar por la verdadera comunicación humana. La felicidad verdadera de la persona, fomentar el gozo de los tristes, ejercer la compasión con los débiles, en definitiva, abiertos a la vida con mayúsculas. Por el Espíritu de Dios trabaja en el interior de cada ser humano y habita en lo más profundo de la persona y no deja de estimular a todos a vivir de los valores del Evangelio. La buena nueva es expresión de la felicidad liberadora que el hombre quiere darnos. Mis queridos hermanos, y junto con estas reflexiones del Evangelio, solamente un par de palabras sobre el Papa y mártir San Juan I. Juan formaba parte del eclero romano cuando fue elegido sucesor del Papa en el año 523. Y fíjense, introdujo el calendario cristiano empezando a contar los años a partir del nacimiento de Cristo. uno de sus logros, podemos decir. Ciertamente estuvo implicado en situaciones que le tocó vivir en esos años, quinientos y tantos, ¿no? En situaciones sociopolíticas bastante críticas y debido a esto fue encarcelado por el rey de los Ostrogodos Teodorico, dejándolo este Teodorico, dejándolo a Juan, morir de hambre y de sed. Esto sucedió el 18 de mayo del año 526. Mis queridos hermanos, solamente quería dejarles este pensamiento sobre Juan. primero, San Juan primero, papa y mártir. Él nos invita también a servir al Señor, a servirlo en todos los campos de la vida, en lo religioso y también en aquello que tiene sin entrar en la política, que tiene su relación con la vida de cada una de las personas. Pensemos en esto y pensemos en lo que hemos meditado en el Evangelio de hoy, porque esa fuerza liberadora que viene del Espíritu de Dios y Él quiere dárnosla a cada uno de nosotros también. pidámoselo al Señor en este día, al Señor Jesús, a la Santísima Virgen, a su Inmaculado Corazón, a San José, Patrono de la Iglesia Católica, a nuestro Patrono del Canal de Ato Carlos Cutis, a San Juan primero, papa y mártir. Que así sea. Amén. 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 Gracias.